Esta semana resulta que Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, esta pareja que se había dicho que se separaban y que luego siempre no, total ya en redes sociales dicen que ya tienen el sexo de su bebé, es un niño, se va a llamar León. Así es, sabemos que Cintia Rodríguez externó en múltiples ocasiones su deseo de convertirse en madre de familia, de construir su propio hogar al lado de Carlos Rivera, que sabemos que ellos se casaron en una boda súper secreta, en que incluso se había comentado que habían vendido la exclusiva a una revista que pues nunca salió a la luz, quiere decir que fue en total privacidad, estuvieron en una luna de miel muy romántica varios meses en Europa y pues aún así todavía no había noticias sobre este deseado embarazo, sin embargo ahora en esta semana pues ya se da la noticia a través de su Instagram, en el cual pues comparten que están muy emocionados de esta nueva etapa, quiero entender que el bebé ya tendrá más de 3, 4 meses para que puedan asegurar el sexo y el nombre del bebé, ¿no? Sí, sí, hoy la trilogía está muy avanzada, pero sí para seguridad de los papás y del doctor, en este caso el ginecólogo, perdón, dan más o menos 4 meses para decir, ¿sabes qué? Estamos seguros que el sexo es hombre o mujercita, en este caso es un bebecito, es un niño de nombre León, en teoría se llamará León Rivera Rodríguez, digo no sé si Iscardo Rivera sea su nombre artístico o nombre real, y de Cintia Rodríguez también, quiero entender que es el real, porque en la academia, sobre todo los cantantes, siempre les decían su nombre de pila, ¿no? Sí, sí. En el caso me llamó la atención, del que no me acuerdo es Yuridia Francisca. Ok. No me acuerdo cómo se pira. No, ni yo tampoco, pero sí, lo bueno es que a fin de cuentas se les da, ¿cómo va a terminar? ¿Cómo serán los apellidos de este bebé? Pues lo sabremos muchísimo más adelante, que todo salga muy bien. Y te digo, otra cosa de la que pensaba es que también el tema de los 3, 4 meses es para que, dicen que los 3, el primer trimestre es el más difícil o complicado, que puede haber más riesgo, y también por lo mismo al ser personas o figuras públicas, y con toda la presión de medios y todo, entonces yo creo que por lo mismo decidieron esperarse el tiempo necesario. Y bien por esta pareja, porque ha sido una pareja muy en el ojo del huracán, muchos dimes y diretes de la dignidad, o sí, en este caso, el comportamiento de cada uno de los dos, pero creo yo que a fin de cuentas con esto caen muchas bocas y se ve como una de las parejas hoy más estables del medio artístico, ¿no? Sí, y por lo mismo, yo creo que se han compartido muy poco de lo que ha sido su vida juntos como pareja, y creo que eso también de pronto sienta bien en redes sociales, porque luego nos hacemos muchas expectativas de cómo tiene que ser y porque los vemos así en las redes y ellos simplemente se mantienen felices, se mantienen contentos, alejados de polémicas y de chismes, y como dices tú, solo eran dimes y diretes, y uno de los más sonados era el tema de la sexualidad de Carlos Rivera. Sí. Y también de Cinta Rodríguez, o sea, también el pasado turbio de Cintia, porque sí hubo por ahí ciertos videos, ciertas cosas desafortunadas, donde hablaban de que Cintia había estado no por sus medios, sino porque había tenido alguna relación sentimental con algún directivo importante de Azteca, lo cual me parece que no, y sí, sí, pues ya ha pasado de ella, pero hoy están en una relación bien estable, esperando a un bebecito de nombre león.